Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de historia de quinto grado con el tema principales acontecimientos del México postrevolucionario a principios de los 80. ¿Cuándo y dónde pasó? Parte 2. Otra de las situaciones acontecidas en la época fue que las ciudades crecieron debido a que los servicios de salud y seguridad promovieron el aumento de la calidad de vida y el tamaño de la población. Además, la cultura nacional tuvo nuevas manifestaciones. Hacia 1982, México se había transformado, pero tenía nuevos problemas por resolver. Les he propuesto como actividad responder el punto número 2 de la sección ¿Cuándo y dónde pasó? de la página 114 de su libro de texto, con excepción de la última pregunta. Ahorita les explico por qué. Una vez trasladados a su libro de texto, el punto número 2 nos dice que respondamos la información de acuerdo a lo que nos proporcione el mapa. Y aquí vienen una serie de preguntas. La única que no van a resolver es la última. Dice, investiga cuáles son los estados más poblados del país en la actualidad. Son los mismos que en el mapa, pero el mapa no da claridad del número de habitantes totales o aproximados de acuerdo a cada estado. Nos da otro tipo de información y puede ser un poco difusa. Por eso les he pedido que esa pregunta no la resuelvan. Nos vemos en la próxima sesión para revisar las respuestas sugeridas.